Agua Agua Mujeres Desplaz Agua 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 Para que nadie nos caiga, mi noche iluminando su arena Que se le enfrenta al mundo si te encuentro sobrada Busquemos la manera para sobrar Y antes de que vuelvas a llorar Déjame que te levante Y antes de que te cambie Déjame que no se te como el cielo caí Y antes de que vuelvas a llorar Déjame que te levante Porque tú eres como el mar Sabes que me gusta bailar cuando te tengo delante Sabes que prefiero esperarte Porque tú eres como el mar Yo como el aire Y antes de que vuelvas a llorar Déjame que te levante Y antes de que cambie Déjame que no se te como el aire Y antes de que vuelvas a llorar Déjame que te levante Y antes de que cambie Déjame que no se te como el aire Porque tú eres como el mar Yo como el aire Palma, tú eres como el aire Palma de Mallorca Soy como el aire Lloreje de mucho Lloreje de緩 C именно Sabes diameter Fluence tide Anfore Enfrem Fin America ¡Gracias!